Noviembre 19 de 1968 El Comité de Lucha de la Escuela Normal Oral anuncia al Consejo Nacional de Huelga a los estudiantes y al pueblo. La población estudiantil de esta escuela ha decidido el retorno a las actividades académicas a partir del sábado 23. El Comité afirma que para mantener al movimiento la huelga es ya inoperante y que es necesario salvar el sacrificio de vidas, tiempo y esfuerzo de todo el estudiantado y el pueblo en general. Además, a últimas fechas la huelga no beneficiará a la clase media o económicamente débil y sí benefició a corrientes retrógradas y conservadoras enemigas de nuestra patria. En otro orden de cosas, a las seis de la tarde se inició en Santo Tomás un mítin que por aclamación resolvió continuar el paro hasta que se cumplan las tres condiciones previas. Cumplidos estos requisitos, se defenderá en clases el pliego petitorio, aseguró un orador. Se censuró al PRI, al sistema electoral viciado y la actuación de Fidel Velázquez y de todos los líderes charros que explotan al trabajador y venden la libertad. Asimismo, se afirmó que las brigadas orientarán para lograr conquistas democráticas y harán tareas sociales como consulta médica y reparto de medicinas, ayudarán a construir escuelas y participarán en la resolución de agua potable y asesorarán a quienes tengan problemas legales. Otro orador dijo que los estudiantes están conscientes de su papel histórico y que tras la huelga no volverán a las mismas clasecitas. El CNH exhortó a estudiantes y maestros a mantenerse en pie de huelga en memoria de quienes perdieron la vida en defensa de la libertad y como medio para exigirla. En una carta leída en el mitin, los estudiantes presos en Lecumberri alientan a sus compañeros y maestros a cerrar filas con otros sectores en apoyo del movimiento. El Comité Coordinador de la Lucha del Magisterio apoya el movimiento que ha logrado unificar a todas las corrientes democráticas y en el que los maestros de primaria nutren su espíritu de lucha. Bajo la vigilancia de granaderos y agentes de tránsito que no intervinieron, se recomendó a los asistentes que se dispersaran y evitaran cualquier provocación. En el comedor de Lecumberri, funcionarios de la Procuraduría de la República y del Juzgado Primero Penal hicieron comparecer a José Revueltas para que ratificara una declaración levantada por el Ministerio Público el día 18. El escritor aseveró. La declaración que se dice que yo hice ante el Ministerio Público Federal no lo fue. Es una declaración que se me tomó el 17 de la actual en un confinamiento clandestino, cuya ubicación no puedo establecer porque se me condujo vendado de los ojos. Esa declaración no es sino una versión de las palabras que de viva voz expuse en ese reclusorio clandestino. Lo anterior no impide que con todo derecho señale yo el carácter atentatorio de ese procedimiento y acuse a las autoridades que resulten responsables por secuestro y privación ilícita de la libertad. La Confederación de Jóvenes Mexicanos manifiesta a estudiantes, gobierno y pueblo que para solucionar el conflicto es indispensable la libertad de aquellos que, realizando una protesta democrática, fueron apresados. También el cese de la persecución y desalojar a la fuerza pública de la vocacional 7. La Confederación de Jóvenes Mexicanos está convencida de que el consenso para volver a clases aumenta y de que esta actitud no significa un abandono de la lucha. Pero, siendo la huelga un noble medio de lucha, ha perdido su eficacia como medio de presión, movilización política y atracción de otras fuerzas en favor del pliego petitorio. El ministro del exterior de Canadá protestó ante el gobierno de México porque éste no informó al embajador canadiense de la detención y deportación de dos periodistas de ese país. El funcionario comunicó que los deportados filmaron escenas del movimiento estudiantil mexicano y que se les expulsó por contravenir una disposición relacionada con la producción de películas para la exportación. Todo esto aconteció el día 19 de noviembre de 1968.